¿Cómo funciona un pedido en CoinInvest? Usted puede elegir entre monedas y lingotes de distintos tamaños. Los lingotes y las monedas se compran directamente a los principales fabricantes y casas de monedas. De esta manera, al comprar grandes cantidades, CoinInvest puede ofrecer precios más competitivos a sus clientes. Después de seleccionar su producto, podrá elegir también distintos métodos de pago. Su dinero nos llegará de forma rápida y segura por transferencia bancaria, Visa o Mastercard. Confirmaremos inmediatamente la recepción de su pago por correo electrónico. Los pagos con tarjeta de crédito permiten acelerar el proceso de envío de las órdenes que, generalmente, serán enviadas dentro de un plazo de 24 horas tras el ingreso del pago. CoinInvest concede gran importancia a un embalaje y empaquetado seguro, así como a un envío rápido garantizado. Con ayuda del número de seguimiento de la compañía que hace la entrega, podrá localizar el trayecto de su envío. Las entregas se realizan exclusivamente al destinatario especificado. Haga ahora su pedido en CoinInvest. Le asesoraremos por teléfono en caso de duda.